Hola, aquí nos encontramos los payasos de la tola de nuestro amigo Aquí nos vamos a mostrar como toca la truva Cierra mi compa Tiki, aviéntose la guitarra mi compa A ver, vamos a ver, a ver que sale No, 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 es un malo yo para eso Pues aquí vamos a hacer el intento con el acordeón Vámonos, nos la colgamos Me acuerdo, nos la agarramos, nos la colgamos Cierra, pin, 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 pin Cierra la guitarra Mi compa Larry Donas, el donero rojo de amor ¿Cómo le ha parecido nuestra dona aquí de Culiacán? ¿Es la propuesta de nosotros? No, pues perfectamente bien Saludos a todos a Culiacán y a todos los compañeros de la tola ¿Qué le dicen a toda la gente que nos sigue en el Facebook? Pues yo les digo que bendiciones para todos ustedes, la verdad Y que toquen puertas porque hay muchos que tienen talento y no lo aprovechan Toquen puertas y echenle ganas, la verdad, todo para adelante ¿Cómo le ha parecido la gente que nos sigue en el Facebook? ¿Cómo le ha parecido la gente que nos sigue en el Facebook? ¿Cómo le ha parecido la gente que nos sigue en el Facebook? Todos los payasos de la Toledo Gracias 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 Gracias